¿Cómo celebras el Día de Muerto? Pues lo tradicional, ponemos el altar, familia, pues así, básicamente. Es igual poner el altar en familia, en la noche pues ir a visitar al panteón a nuestros familiares. Y así, yo cuando termina todo eso de muertos, pues igual en familia quitar el altar y como dar los muertos así a las personas que pasen. ¿Qué onda? Me llamo Álvaro, vengo de ETLA y ahí el Día de Muerto lo celebramos bien poca... Porque hacemos una comparsa que empieza el día primero a las 4 y termina el otro día a las 11, si no, a las 11. Y nos la pasamos chingón. Nos disfrazamos de calaveras, diablos, de distintos monstruos. Este año toca cantantes de Slipknot. Mi nombre es Carlos Iván y soy de... De, 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 de... De el único pueblito que él. Es que no sé, también soy nuevo en esto. No lo celebro, no. Hola, me llamo Lili. Pues, pues digamos, siempre hacemos un altar grande en la casa de mi abuelita, no sé por qué. Este, comemos chocolate y tamales de mole. Y, pues nada más, nos las pasamos bien. Es todo en familia, yo sé. ¿Qué opinas del Halloween? No, pues, la verdad soy muy poca para participar en eso del Halloween, de disfrazarme. Pero, igual si asisto, pero no, no me llama tanto la atención. Igual no, este, ¿qué opinamos? Pues sería como algo de que está muy moderno. Pues, pues está mal, podría decirse, porque las, nuestras costumbres, tradiciones y eso se están perdiendo y eso es, se supone que eso es lo que distingue a México. Entonces no, no está muy bien que, que esté eso del Halloween. Pues, pues la verdad no sé. En contra. Además, en fresas. Pues, pues es algo así que nada que ver con México, porque no es de nuestra cultura. Y así como que, no, pues no, no celebremos ni eso ni nada.